Nuestros ancestros vivieron inmersos en la naturaleza. Ella era su hogar, su escuela, su templo. Nuestra sociedad actual se ha apartado de la naturaleza y muchas de nuestras enfermedades y dolencias del alma provienen de esa separación. Sin embargo, aún persiste en nosotros ese llamado, ese recuerdo ancestral de que caminar por un bosque, una selva o cualquier lugar natural es sanador. Nuestras dolencias se alivian, nuestra mente se libera de preocupaciones, nuestro corazón encuentra paz. Pero además, cuando estamos en la naturaleza, se activa en nosotros una sabiduría antigua que nos enseña mucho acerca de nosotros mismos y de la realidad. Podemos responder nuestras preguntas con una lucidez mayor y sintiendo el acompañamiento de un universo de vida y energía que nos abraza y sostiene. Aquellos que hacemos la Escuela de Espiritualidad Natural creemos que reconectar con la naturaleza es recuperar nuestra propia naturaleza sagrada. Por eso, te invitamos a acompañarnos en nuestras caminatas conscientes. Esta semana se 1,5 mil veces por hacer mejormetros de la naturaleza en las caminatas emocional que se encuentren con es más tranquilidades. Está VERFÍDUBA